¡Es la hora puerca! ¡Don Gorinete en acción! ¡Menudo puercazo! ¡Es hora de cazarlos con mi sierra y mi martillo! ¿Mi martillo o mi almadena? ¡Cuenta con mi almadena! Vamos a ver, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis, pequeños? ¡Venid, pequeños! ¡Venid con papá! Bueno, por aquí no, por aquí no pinta nada Por algún sitio estaréis Siempre hay que alejarse un poquito Un poquito, porque suelen salir lejos de los asesinos, suelen salir muy pegados Así que yo siempre miro de alejarme un poco, pero claro, hay que pasar por aquí Nunca se sabe dónde puede estar escondido uno de estos pequeños canallas Seguramente por allí, pero a ver... ¡Aquí hay ruidos! Esto ya me interesa más ¡Ajá! ¡Esperate, para la ventana! ¡Míralos! 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 Y aquí hay... y aquí hay una negra ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ven con el gorrino! ¡Ven con Gorinete! Bueno, una está huyendo La otra, no sé, ha desaparecido entre las sombras Es negra, se oculta bien ¿Dónde se habrá metido, tío? Me parece increíble A veces... Esa manera que tienen que ocultarse y desaparecer entre las sombras Me... a mí me... me dejan perplejo ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja! Ahora sí que eres un poco inútil No te has puesto nerviosa Claro, como tengo puesto... ¡Eh! 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 ¡Chu! ¡Chu! Bueno, bueno, vamos a ver si eres muy inteligente No, uy, estás mala Estás mala, estás mala Estás fácil de cazar Esta está muy fácil, vamos a quitar esto Al estilo gorrino Y ya está Vale, pues como tengo puesto que Mi aura de terror Mi aura de terror Disminuye lo de la prueba de habilidad Pues la pobre se ha cortado A ver, paso por aquí, me la juego Mira donde está la negra Mira la Mírala, espérate que voy a dejar aquí a tu amiga Momento, en un momento voy contigo Adiós Siyu Mira, mira, sabía yo que darías la vuelta estúpida Si es que no puede ser Si es que no puede ser Haz la vuelta más tonta del mundo Bueno, pues como yo, a mí no me gusta campechar A mí no me gusta ser un campechano Campear, pues no me gusta Vamos a alejarnos Uy, pero no sé si llevo yo aquí Yo creo Yo creo que no llevo Yo creo que no llego Te dejo aquí y ya está Porque no voy a llegar Y para que te salgas corriendo Te quedas en el suelo Y que te levantes Mira, ya, ya Mira, mira, mira Ya tenemos al listillo De turno Por aquí Ojo que este me lo está jugando Mira, como lo sabía yo Esto Vale Has hecho daño Has hecho daño, desgraciado Joder, no puedo salir de aquí ¿Cómo se ve yo? Hay que tener cuidado con esta gente Porque los que saben un poco Un poquito ya Un poquito más Salen por el mismo lado Donde te has ido a asomar O sea, te están vigilando Por donde vas a salir Es la ventaja que tienen Cuando ellos juegan en tercera persona Y yo en primera Eh, mira ¿Qué pasa, nena? Mmm, rodajitas de negra Te han levantado Y te las has comido Espérate, aquí está Aquí está, mira Aquí está la otra negra Amiga negra Esta que tiene en la mano Una linterna Una linterna Una linterna Uy, aquí la he cagatis Aquí la he cagatis Oh, qué estúpido, mierda Me he equivocado de tecla No tenía que haber hecho esto He hecho el estúpido Ven aquí, ven aquí Es que tiene una linterna, tío Tienes que pegar Espérate Que ha desaparecido entre las sombras Ojo, ¿qué tenemos aquí? Hostia, pero si eres tú Mi amiga o amigo italiano Has vuelto a levantar al momento En un momento te clavaré No te preocupes Mira, para allá va Para allá va Va con la cojera, la pobre Mira Está herida Mira, mira Espera por aquí Espérate, mira, mira Surprise Surprise, motherfucker Tú es que eres malo A ver, los que son malos Los que son novatillos Ah, son nuevos En esto se nota Se nota que es Findu, ¿sabes? Mira Dios mío, cómo grita Oh, me encanta el chili Mira, por ahí está el Mendas ¿Sabéis por qué grita? Porque el gancho está tan frío Que es que, claro Es lo que tiene Ahí va Mi amigo el Benchus Ven aquí, colega Tú eres el que parece ser Que sabe más que los demás Tienes toda la pinta Sí Pero bueno Esta te la has comido Se le ha caído Lo que tenía en la mano No sé qué pollo Tiene en la mano Algo pequeño Tienes una llave Y la ha recogido corriendo Así que tiene que ser Una llave muy valiosa Espérate Este 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 ha vuelto a saltar dentro Este ha vuelto a saltar dentro Más que seguro, ¿eh? Más que seguro Pero me da igual Ese no me interesa por ahora Ese voy a dejar que vaya por ahí Vamos a meterle a los facilitos Por ahí Espérate Espérate Vamos a ver Marcas, marcas, marcas Scratches Scratches Hostia Estas Estas negras Estas negras Cuando hay Cuando Es que encima han tirado niebla Que no se ve un cojón Eh, 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 eh Eh, 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 eh Hostia Cómo he fallado esa Qué estúpido Esta no puedo fallarla, tío Madre mía Mira, que tengo una reputación Ven aquí Ven aquí No, no, no saltes No saltes No saltes No Aquí, idiota Si tengo ahí la puerta Estúpide Espérate, espérate Vamos a cortar camino Vamos a cortar camino Traca, traca Mira, ahí está tu colega ¿Qué me vas a hacer? ¿Body blocking? ¿Body blocking? ¿Body blocking? Sí Ya lo sabía yo Ya lo sabía yo Y me ha puesto lo que quiera Que tiene el chungo Vamos a ver si tiene el chungo Sí Tiene el chungo No, ya no te pego más Quédate, quédate por ahí Ya te puedes largar Ya no hay blocking Que valguín Porque has gastado el chungo Hostia, ya me he cargado el italiano No Por la ventana Cómo no Este es el tonto de las ventanas Bueno, vamos a perseguirte un poco ¿No va? Venga va Vamos a ver No, no he ido por aquí No he ido por aquí No he ido por aquí Este está en la casa, claro Efectivamente Hombre, ¿dónde va a estar? Pues te la comes Vaya, esta vez no te ha salido tan bien la jugada, ¿eh? ¿Qué me querías hacer en el túnel? ¿Querías que pasara por delante y tú quedarte por detrás? Pues te la has comido, tío Este tiene pincho Vale, este tiene pincho Pero voy a mirar a descodérselo Vale, a ver Si ya se lo he escodido A ver No aún lo tiene Espérate Uno, dos, tres Pa' abajo A ver si ya se lo he escodido Vamos a ver Mueve las paticas Ya le he jodido el pincho Oh, qué putada, tío Te has quedado sin pinchito Este viene con todo Mira, este viene con pincho Viene con chungo Vendrá seguramente con tiempo prestado Vendrá con todas estas cosas Las típicas Típicas cosas ¿Qué tenemos aquí? Mira, ay Ay, que no se te ve, nena Ay, que no se te veía, guapa Anda, que no se te veía Madre mía Espérate Espérate que aquí ya me huelo yo Ya me huelo yo Un acercamiento ¿Qué pasa, tío? Ahí te dejo Paso, paso de ti Que me he ganado a buscarte Que me he ganado a buscarte Te curas Me dan puntos por desangramiento Y ya está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sabes que todavía no te he colgado, no? Un momento Vamos a hacer un poquito En un momento En un momento te cuelgo, verás Oh, oh Mis ojos Estúpida Sal de medio estúpida Vamos para el otro gancho Que ha ido ya Como un cohete Como un cohete Ya lo veis Ya lo veis Ya veis las marcas Ha ido como los cohetes ¿Qué hacemos? Pillamos al desenganchado A la que está curada No, no está curada Espanto ¿Qué le he hecho? Espérate Vamos a pillarla Traca, traca Venga Ahora el otro Seguro como es un listo Es un listillo Es un gran jugador Un grandísimo jugador Es el mejor jugador De todos los tiempos Pues se va a ir corriendo A sacarla del gancho A la otra Eso ya me lo sé Ya lo verás Solo tenía que haber ido al gancho ¿Veis? Ya la está sacando ¿No? ¿La está sacando o no? ¿No la está sacando, tío? ¿En serio? ¿En serio? No me lo criquis No me lo criquis ¿Cómo vas a dejar así a momento? Ah, ya me extrañaba a mí, hombre Ya me extrañaba a mí eso Él sabía que iría para allí Y ha esperado el momento A ver qué pasaba Oye, si yo voy a dejar salir Si a mí lo que me gusta Es perseguiros Si es lo que me da puntos Perseguiros y azotaros Bien azotaos Vale, han corrido por aquí Se han escondido Estarán detrás del muro seguramente Vamos a hacer un pequeño volteo Una pequeña vuelta Oh, qué inteligente soy De verdad Mira dónde está Míralo 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 Utilízame el chungo Ahí está Sí, ya lo sabía yo Por aquí Por aquí Vaya, me la he comido Con patatas Bueno, me la he comido No pasa nada Algo me tengo que comer En esta vida, ¿eh? A ver, ¿para dónde vas? ¿Para aquí? ¿Para allá? Ay, espera Pégate a la ventana, tío A ver dónde estás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espérate que este ha vuelto para atrás Este ha vuelto para atrás Ya verás Ya verás Míralo Míralo Lo sabía Lo sabía Vamos a perseguirte un poquito más Un poquito más Tengo tiempo Tengo tiempo Tengo tiempo para jugar Vaya Vaya Esta sí que me la he jugado Guay, ¿eh? Ahora aquí sí que me la he hecho guay Espérate que aún Aún te daré caza Dame tiempo Dame tiempo Dame tiempo Se acabó La verdad es que Ha sido un digno rival Ha sido un digno rival Ha sido fidedigno Hay que decirlo Pero te voy a llevar aquí Que aquí en mi sótano ¿Sabes? Pues tengo cositas Tengo cositas para ti Tengo un gancho frío Tengo cuatro de... Por hecho, ¿eh? Mira, me voy a poner hasta detrás Fíjate ¡Eh! Un momento Se ha levantado Un momento Se ha levantado Un momento Ahora estoy yo flipando ¿No estaba tumbado? Un momento Estaba tumbado, ¿no? Pues estoy yo flipando Estoy yo flipando ¡Ah, mira! ¡Ay, Dios! Mira, mira, mira Sí me ha venido aquí A dar la carita y todo He dicho ¡Quiero morir! ¡Por favor! ¡Déjame morir! ¡No quiero estar sola! ¡No te preocupes! ¡No vas a estar sola! ¡Al gancho! ¡Estoy todo puerco! ¡Mira, me enfado! ¡Me choque, me enfado! ¡Tengo una rabieta! ¡Madre mía! ¡Con el padre de Tomás Roncero! ¡Hala! ¡A mamarla a todos! ¡Ay! ¡Donde esté esta sierra! ¡Que se quite todo! ¡Madre mía! ¡Qué corrinada! ¡Ja! ¡Mira! ¡Aquí estaba la salida! ¡Hasta luego, gorrinos! ¡Nos vemos en otro vídeo! ¡Brrr! ¡Biii! ¡Biii! Gracias por ver el video.